Sí, 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 pues estamos aquí en el aniversario de Guarantáns, dos añitos ya, y nada, a partir de ahora, un set de Maestro Lor. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Yo G, what's your name? Empty Spooner It's always going to be mine Love him Love him Love him Love him Love him Peace Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.